Hostia, que raro, tú. Ah, no, pero... Es la caña, tío. Qué raro, giras como un autobús, tú. Claro. Es que claro, no gira más. No, no, no. Pruebala así. Pruebala así. Es como un bus, ¿eh? Sí, como un bus. Es como un autobús, esto. Uh-oh. Uh-oh. Windy. Con esto no te la puedes jugar, ¿eh? Con esto no te la puedes jugar, ¿eh? No te la puedes jugar.